El 30 de agosto de 1857 se inaugura la primera línea ferrea argentina. Su recorrido de 10 kilómetros partía desde la estación Parque, actual Teatro Colón, hasta el barrio de Floresta. A principios del siglo pasado, la red ferroviaria mayoritariamente británica se expandía por todo el territorio nacional. Su crecimiento fue incentivado por el Estado argentino a través de la creación de leyes a medida de los intereses británicos, quienes eximidos del pago de impuestos hasta 1947 destinarían solo el 3% de las ganancias por la explotación de las líneas férreas a la construcción de puentes y caminos que condujeran a las estaciones. En 1932 se crea la Dirección General de Vialidad, que daría preferencia a la construcción de una red caminera con accesos a los puertos, países limítrofes y estaciones ferroviarias. Contrariamente, los caminos se hicieron paralelos a las vías, favoreciendo a la industria automotriz impulsada por Estados Unidos. A 10 kilómetros de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia, se encuentra la ciudad de Tafí Viejo, donde en 1912, y con una extensión de 22 hectáreas, fueron inaugurados sus talleres ferroviarios. Mi padre era ferroviario, mi hermano ha sido ferroviario. No, a todo el mundo. Sí, Tafí Viejo era casi todo ferroviario, casi todo. Yo llevo casi una vida aquí, una vida. Yo he entrado cuando tenía 14 años acá. Este taller ha sido lo más grande que teníamos. En Sudamérica había 5.000 personas trabajando acá. Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la nación el 4 de junio de 1946. Ese mismo año, el gobierno adquirió las compañías ferroviarias de capitales franceses. Las negociaciones con Inglaterra fueron distintas. Argentina se vio obligada a nacionalizar los ferrocarriles a cambio de la renegociación de la deuda contraída por el Reino Unido con nuestro país como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo Andes, firmado el 12 de febrero de 1948, establecía que el gobierno argentino debía exportar carnes y otros productos como parte de pago por la compra de los ferrocarriles. El convenio comercial que se extendería hasta 1955 incluía la obtención por parte del Estado de aceros, hidrocarburos y químicos británicos utilizando las libras bloqueadas en Londres. Esta nacionalización se realizó bajo la presión no solo de Inglaterra, sino de Estados Unidos, cuyo objetivo era despojar al país de capitales necesarios para la reindustrialización ferroviaria. Argentina tomó posesión de los ferrocarriles el 1 de marzo de 1948. Las líneas cambiaron su denominación formando un sistema de transporte integrado. El ferrocarril general Manuel Belgrano, antes ferrocarril de Fomento y luego ferrocarril del Estado, con una red de 10.500 kilómetros, recorre 14 provincias del noreste y noroeste del país. Comunica a Chile por los pasos de Las Cuevas y Socompa y a Bolivia por Positos y La Quiaca. Sus vías atraviesan grandes centros de producción, cumpliendo un rol clave para el desarrollo económico. Aviones de la Armada bombardearon la Plaza de Mayo. Más de 300 víctimas fatales y 700 heridos fue el saldo del intento golpista. Tres meses más tarde, tras la renuncia de Perón y su posterior salida del país, el general Eduardo Lonardi concretó un nuevo golpe militar. Argentina se sometió a los mandatos del FMI, asesorada por Raúl Prebich, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina. En noviembre, como consecuencia de un golpe interno en las Fuerzas Armadas, asumió el general Pedro Eugenio Aramburu. De las filas radicales surgió Arturo Frondizi, quien pacta con Perón exiliado el levantamiento de la proscripción del partido peronista a cambio de apoyo en las urnas. En consecuencia, Frondizi asumió la presidencia de la nación. Presionado por la oligarquía, no cumplió con los peronistas, apoyó la enseñanza privada y religiosa y fomentó las inversiones multinacionales para la explotación de empresas nacionales. Tras los estudios realizados por el Banco Interamericano Regional de Fomento, llegó al país un grupo de planeamiento de los transportes argentinos. Su director, el norteamericano Teniente General Thomas Larkin, fue el encargado de ejecutar las medidas anunciadas el 5 de junio por Frondizi. Tenemos un pésimo sistema ferroviario y sus finanzas están en bancarrota. Afirmamos que los ferrocarriles serán siempre nacionales y que no se piensa en enajenar. Pero esto no impide que se entreguen a la iniciativa privada aquellos servicios auxiliares y secundarios. Nuestras metas concretas para solucionar el problema consistirán en la siguiente. Liquidar el déficit de las empresas ferroviarias, eliminar vías inútiles y antieconómicas y remover el material. Finalmente, los talleres de reparación no corresponden a las necesidades de la empresa. Y teniendo como único objetivo el bienestar de todos, el pueblo y el gobierno emprenden confiados esta nueva batalla del transporte que es una batalla por la conquista del porvenir argentino. Los ferroviarios iniciaron una huelga que duró 42 días. Paralelamente, la dirigencia sindical negociaba el levantamiento del paro a cambio de su inclusión en el directorio de FEA, empresa de ferrocarriles del Estado. El gobierno ofreció prioridad en la adquisición de viviendas y retiros voluntarios. Para silenciar las protestas, instauró el plan CONINTES, conmoción interna del Estado. A fines de marzo fue derrocado Frondizi. En su lugar asumió José María Aguido. La relación que tengo con los talleres comienza desde la escuela técnica. Terminé la escuela técnica en el año 95 y son seis años. Durante esos seis años, desde tercer año, veníamos acá a los talleres y a hacer prácticas. Y bueno, fue una experiencia muy importante para mí porque era como continuar una tradición familiar. Mis dos abuelos, por parte de padre y de madre, trabajaron aquí y a su vez los padres de ellos también. Entraron aquí cuando se estaban construyendo los talleres. Se producían trabajos en serie para la reparación de vagones, coches, locomotoras del ferrocarril Belgrano. Tuve una etapa muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se decide la ampliación de los talleres ferrocarriles de Tafi Viejo para transformarlos en una fábrica que va a proveer de repuesto no tan solo al ferrocarril Belgrano, sino a muchos de las distintas líneas del ferrocarril de la Argentina. En la herrería, concretamente, se realizaba la forja de los ejes, de la parte de la suspensión de los bogues que constituyen el sistema de ruedas tanto de locomotoras como de los vagones. Luego se hacía un proceso especial de mecanizado. Acá hay unos hornos, hornos cubilotes que servían para calentar el hierro y se iban forjando con unos martinetes que había acá eléctricos y otros impulsados por vapor. El taller tenía para eso una caldera que proveía de vapor a todas las instalaciones y que impulsaba las máquinas que funcionaban a vapor. Estas vías intercomunicaban todas las secciones. Dentro de estos talleres que tienen 22 hectáreas hay 25 kilómetros de vía. Comunican una sección con otra ya que el trabajo era de alta producción. En octubre Arturo Humberto Illia asumió como presidente de la nación. Su gobierno mantuvo enfrentamientos con los sectores empresariales y sindicales. En junio su presidencia fue interrumpida por el golpe militar encabezado por Juan Carlos Zonganía quien intervino los sindicatos congeló los salarios y ordenó la represión a los estudiantes y profesores universitarios que se pronunciaron en contra de la ley 16.912. Las protestas se extendieron a Tucumán, Corrientes, Santa Fe, La Plata y Córdoba. El 29 de mayo en contra del régimen obreros y estudiantes salieron a la calle. Los manifestantes fueron reprimidos por el ejército. Luego de tres días de enfrentamientos la provincia amaneció bajo un estricto control militar. Un año más tarde Honganía fue destituido por Roberto Levingston quien a su vez fue depuesto por Alejandro Lanuse. La profunda crisis socioeconómica motivó la conformación de agrupaciones obreras de base opuestas a los gremios de derecha y la formación de grupos armados. Yo ingreso al ferrocarril como aprendí de la escuela técnica mediante un convenio que en su tiempo estaba entre talleres y bueno, con él creo que era. En el año 64 yo contaba con 16 años de edad. Yo prefiero eléctrico y yo trabajaba en el canal con aquel. Y el otro día he tenido una buena satisfacción porque en el armario que yo ocupaba yo había puesto arriba Torino 380 W a pesar de que estaba acá adentro no había ido por ahí y voy y veo en el armario Torino 380 W todavía asusten la leyenda esa que yo me llevo fácil 35 años. Y bueno, sentí una profunda desazón de ver tantas cosas tiradas, tantos recuerdos de compañero oído, tantos buenos, gratos recuerdos que hoy digamos no se los puede a lo mejor ni contar porque da tristeza ver eso. Lanús se promueve el gran acuerdo nacional con la intención de establecer un régimen constitucional controlado por las Fuerzas Armadas. Para esto negocia con Perón exiliado en Madrid y otros dirigentes de partidos mayoritarios. Ante el fracaso del GAN se anunció elecciones para el 11 de marzo. La fórmula del Frejuli compuesta por Cámpora, Solano, Lima ganó las elecciones y asumió el 25 de mayo. El regreso definitivo de Perón se concretó el 20 de junio. Sectores opuestos dentro del peronismo se enfrentaron en Ezeiza. Con Perón en el país Cámpora renunció y llamó nuevamente elecciones. La dupla Perón-Perón asumió el 23 de septiembre. Las demandas populares no fueron satisfechas profundizando aún más la crisis social. Ante la imposibilidad de controlar el avance de grupos revolucionarios, Perón se apoyó en la derecha de su movimiento, fortaleciendo el poder del ministro de Bienestar Social José López Rega, quien lideró la AAA, estructura clandestina creada para eliminar los grupos opositores. Tras diez meses de gobierno, Perón débil y enfermo muere el primero de julio. En su lugar asume su esposa Isabel Martínez de Perón. Su gobierno firmó el decreto 261. El ejército es autorizado a ejecutar todas las operaciones necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en Tucumán. El general Antonio Domingo Busi asumió el control del operativo independencia. La provincia fue militarizada y el decreto se hizo extensivo al resto del país. El 24 de marzo de 1976 se concretó el último golpe militar en Argentina, comandado por la Junta Militar de Jorge Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti. El nuevo régimen fue consensuado por sectores de poder económico, sindical y eclesiástico. El 29 de marzo Videla entregó el mando a Roberto Eduardo Viola. Un año más tarde el poder lo asumió el general Leopoldo Galtieri, quien en abril de 1982 desató la guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas. Los combates se extendieron hasta el 14 de junio, fecha en la que el general Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición. Terminada la guerra, Galtieri fue reemplazado por Reinaldo Viñone, quien convocó elecciones para octubre de 1983. La dictadura militar dejó como resultado un país empobrecido. Se cometieron violaciones a los derechos humanos, hubo exilios y 30.000 desaparecidos. Acá funcionaba la fundición de bronce para fundir todas las piezas que tenían que ver con lo que es llaves, válvulas, rubinitarías, que se dice de locomotoras a vapor y todos los lugares donde se utilizaba el bronce como metal para construir y fundir piezas. Al lado de esta fundición de bronce está la fundición de acero, que en su mejor época fundía algo así como 250 toneladas de acero. Ahora está en un estado totalmente ruinoso, calamitoso, puesto, porque esto fue algo sistemático en el cierre de la dictadura militar en el año 80. Lo primero que se destruyó fue esto. La única manera de neutralizar, de destruir que esto no funcione más era precisamente eso, desguasarlo, romperlo, hacer que no exista, como también se hizo que no exista mucha gente que trabajó acá. Luego de ocho años de dictadura militar, el presidente electo Raúl Alfonsín asume la presidencia de la nación. Su gobierno concretó la reapertura de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, con una dotación de 300 obreros. Las políticas de inversión prometidas nunca fueron implementadas. Se aplicaron medidas que permitieron privatizar el poder de compra de las empresas públicas, allanando el camino a las políticas de privatización concretadas años más tarde. Con los sindicatos y los grupos económicos en contra, el plan austral finalmente fracasó, precipitando la entrega de mando. A partir de ahora empiezan a ser una nueva Argentina, una Argentina con posibilidades para todos, una Argentina donde lo único que se va a privilegiar es el trabajo y nada más que el trabajo. El programa de privatización de ferrocarriles formará parte de todo un programa muy amplio y muy completo de privatizaciones que en primer lugar estará destinado a transferir la operación de la empresa a concesionarios que puedan manejarla eficientemente y que tengan la capacidad para hacer las inversiones que se necesitan para su operación eficiente. El primero de septiembre con la aprobación del decreto 666 se inició el proceso de concesiones. Son separados de ferrocarriles argentinos, el servicio de trenes urbanos metropolitanos y trenes suburbanos agrupados en Femesa, servicios pertenecientes a las provincias y el transporte de carga de trocha media y ancha. Para dialogar hay que levantar las medidas de fuerza. Ni en este caso ni en cualquier otro caso el gobierno dialogará con los que están parados. ¡Viva la presión! 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 Para nosotros como Unión Ferroviaria que no estamos en conflicto tiene una lectura muy simple la búsqueda de soluciones por vía del diálogo en un gobierno que por lo menos a nosotros nos ha escuchado y ha procurado respuestas. En 1993 tras los fracasos licitatorios del ferrocarril Belgrano se constituye la empresa Ferrocarril Belgrano Sociedad Anónima. con el 100% de las acciones en manos del Estado. En 1999 mediante una contratación directa el gobierno otorga la concesión al Sindicato Unión Ferroviaria liderado por el menemista José Pedraza creando la empresa Belgrano Carga Sociedad Anónima. No va a quedar nada sin ser privatizado lo que no pueda privatizarse se va a cerrar definitivamente. Ferrocarriles Argentinos fue desmembrada generando cierre de ramales pueblos aislados material desguasado y 90.000 ferroviarios despedidos. Bajo la gobernación de Ramón Ortega se transfiere la administración de los talleres ferroviarios a la provincia mediante la ley 6.536. La provincialización fue una consecuencia de que el Estado Nacional quería dejar de lado la administración de los talleres. Ellos aseguraban era la continuidad digamos en el puesto de trabajo todos los beneficios categoría antigüedad todo todo como en la nación. Significó digamos salvar los puestos los 302 puestos de trabajo creo que había en su momento. Antonio Domingo Bussi asume como gobernador de Tucumán. Bussi comandó el operativo Independencia en 1975 fue nombrado gobernador durante el gobierno de facto y en 1983 se labraron en su contra más de 800 causas por privación ilegítima de la libertad tormento homicidio y falsificación de documentos. Lo primero que hizo fue echar a los jóvenes a los ingresos de la escuela técnica porque no teníamos antigüedad entonces no se nos iba a pagar indemnización ni nada por el estilo. El 18 de diciembre cuando asistimos a los lugares habituales nos damos con los portones cerrados que se hacía cargo la cooperativa de los talleres de Tafi Viejo. ¿Cuánto más caro nacido acá en Tafi Viejo? Mi nombre es Juan Luis Circel y reuniones entre reuniones venía y decía que lo iba a cerrar los talleres y no le daba un marco jurídico al taller y bueno le me daba un marco jurídico. Y como había quedado flotando pendiente lo que había señalado el gobernador Busi de que se podía armar otras cooperativas yo hice otra cooperativa se llama ACENPRO era una cooperativa de asesoramiento trabajo y producción. Flordani era la empresa que estaba construyendo todas las instalaciones para la minera la lumbrera y nosotros los empresarios de estos tenían el dinero para comprar el material bueno lo terminamos comprando ahí dentro mismo del taller al precio del mercado acá. Era propiedad de la provincia de alguna manera en ese momento y ellos estaban no sé qué relación tenían pero lo estaban vendiendo entonces bueno sí podía haber vivido algún problema de conciencia de parte mía. Lo que le dijo el amigo Círcel es que yo le denunció que estaba robando el material que utiliza un material que no le correspondía que ese material que nos dan a nosotros cuando nos entran en como dato todo el material lo podíamos hacer uso nosotros. No sé qué pasó o sea que se dedicó no sé cómo sobrevivió siempre queda latente que desaparecieron muchas cosas al taller. A él lo inspiró Román yo dígale cuanto más carro lo inspiró Román a él y un 4 de septiembre del 2003 ha venido un tal montaña que ha venido de la nación y un tal tetaferro que estaba aquí de transporte Romero y bueno nos desalojaba nos andaba diez minutos para que salgamos nos dejó sacanada. Yo en un primer momento la aceptaba la cooperativa como una alternativa de trabajo a pesar de que yo no integraba la misma pero desgraciadamente fue un engaño prácticamente un engaño entonces se dedicaron a como ya le dije a mal vender las cosas que había e inclusive nuestros propios compañeros que no podían acceder digamos a esas a esas ventas a ellos le pagaban con elementos con bienes del Estado y así quedó el taller. Y de este lado tenemos la usina que son cuatro motores que hacían funcionar los generadores que generaban corriente continua que abastecía distintas secciones del taller y en una época también a toda la ciudad de Tafi Viejo cuando comenzaba en aquellos años del siglo pasado a perfilarse como una ciudad industrial no tenía se proveía la energía eléctrica desde esta usina estos tablidos que nosotros estamos viendo del otro lado son una pura cáscara porque del otro lado tienen todo el bronce el cobre lo que les servía y generalmente ya no tienen nada totalmente destruido el bronce tiene mucho que ver porque antes nadie antes fue el ente nacional de bienes perdoviarios que realmente como ente lo único que se dedicó es a liquidar el patrimonio porque se remataban muchas cosas no tan solo máquinas y herramientas entre comillas como chatarra se les hizo una importante cantidad de material rodante cuando se hizo un desguace aquí por una de las empresas del grupo Taselli en la estación donde se desguazaron se cortajearon más de 120 vagones se los llevó a Alto Homozapla en el peor de los casos y en otros casos se sacaba partes ferroviarias ahí que eran utilizadas en otras empresas del grupo Taselli de esta manera también se ha matado a mucha gente porque se le ha quitado la posibilidad de trabajo y de desarrollo y lo más lo más duro es que esto nadie ha respondido nadie está preso por esto cuando era gobernador Bussi nosotros el pueblo contemplaba con mucha indignación que lo estaban desmanterando salían camiones cargados por el portón nosotros en la comisión permanente que teníamos de lucha hicimos una asamblea en el consejo del liberante y resolvimos instalar la carpa justamente a partir del 5 de mayo de 1998 al principio arrancamos con una carpa y una olla popular había logrado tener la adhesión de mucha gente del comercio nos daban alimento podríamos soportar de 30 a 40 personas por día comiendo en la olla popular entonces el gobernador ya era Miranda instalaron la sede municipal en el desvicio central de los talleres nosotros nos amenazaban con la policía con todo que no iban a pasar la estopadora la carpa entonces nosotros levantamos y nos vamos a instalar en la asamblea de fuerza viva en abril del 2000 la levantamos nosotros acá Fernando de la Rúa candidato por la alianza asume la presidencia de la nación irregularidades en la aprobación de la ley de reforma laboral generaron la renuncia de algunos miembros de su gabinete sin cambiar el lineamiento político de su antecesor nombra a Domingo Cavallo como ministro de economía las maniobras de internalización de la deuda externa con la creación del megacanje llevaron al congelamiento de los depósitos bancarios es declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional el 20 de diciembre Fernando de la Rúa presentó su renuncia tras las presidencias interinas de Ramón Puerta Rodríguez Sá y Eduardo Camaño es designado presidente Eduardo Dualde quien devaluó la moneda especificó los depósitos bancarios ratificó el megacanje y continuó con las políticas de represión trabajo en esta empresa como supervisora de la parte administrativa además soy coautora del proyecto de reapertura que lo hicimos desde una organización vecinal que es Fuerzas Vivas nosotros como Fuerzas Vivas a todos los candidatos a presidentes que pasaron por Tafirijo les presentaban la carpeta del proyecto que teníamos nosotros y del periodo de la reactivación eso lo elegimos con todos los candidatos que vinieron a Tafirijo y por último vino justamente a hacer el cierre de campaña en Tucumán vino Kirchner el 30 de septiembre la visita del presidente acá a Tafirijo hizo un acto acá en el portón principal hoy vengo por segunda vez a Tucumán desde que soy presidente y a poner en marcha este sueño este sueño que es un sueño de todos que lo voy a seguir de cerca que sé que están los escépticos que dicen que no lo vamos a poder hacer funcionar diga lo vamos a hacer funcionar nos sentimos mal justamente por eso porque estando el presidente en Tafirijo no tuvo contacto con el trabajador nosotros estábamos de este lado él estaba del otro lado hicieron subieron a Tafir y el helicóptero estaba acá en los precios del taller y directamente fue a tomar el helicóptero con el gobernador Miranda y nosotros nos sentimos un poco frustrados de no haber podido compartir con él el acto ni nada ingresé al ferrocarril en primero de junio de 1955 como aprendiz como operario estudiando simultáneamente me recibí técnico mecánico luego de ingeniero y en función de eso fui trabajando en distintas áreas y con distintas responsabilidades cuando se decide la reapertura del taller de Tafirijo le piden a PDF que proponga a alguien que tenga experiencia en los talleres y pueda participar de esa reapertura el proyecto inicial tenía tres etapas la primera etapa era entrar a evaluar qué es lo que había qué es lo que hacía falta comprar qué es lo que hacía falta reparar y empezar a hacer el inventario no se hizo nunca el inventario a pesar de que lo reclamamos permanentemente desde el primer día que entramos desde que hicimos el proyecto y lo seguimos reclamando porque la única manera de cuantificar lo que no está es comparar un inventario anterior con un inventario nuevo la segunda etapa era ya presupuestar y adquirir lo que había que adquirir para ponerlo a punto y una tercera etapa donde ya entraríamos en la producción a mitad de la primera etapa aparece el tren alma que de alguna manera lo veíamos hasta como una trampa eso interrumpió un poco las etapas que habíamos planeado se lo hizo por la capacidad artesanal de la gente y por las ganas de hacerlo se lo reparó el tren alma salió de acá funcionando pero la factura del tren alma que era una factura de 430 mil pesos no la cobra el Belgrano S.A. nosotros somos parte de la empresa Belgrano Sociedad Anónima la cobra el Belgrano Cargas nos parece que un trabajo que se hace en un lugar debe cobrarse en ese lugar y lo mejor es invertirlo en el mismo lugar y no funciona nada si no hay un nivel de responsabilidades creo que la responsabilidad también es de la unidad de gestión que no haya un nivel de responsabilidades o que se haya destruido o intentado destruir el organigrama que había acá que había que mejorarlo pero funcionaba usted está comunicado con la empresa Ferrocarril General Belgrano señor Martín Grigera él habla el ministerio de planificación que es de donde depende la empresa esta y los talleres en sí tiene una oficina de prensa prensa está hablando con el vocero por la otra línea a ver ¿por qué no me llamás a las 6 de la tarde? ¿de dónde eras vos? perdoname llamame tipo 9 y media de la noche en la computadora me figura que todavía no tenemos ninguna novedad está como pendiente todavía el requerimiento tuyo una idea industrial como este ese taller no puede ser manejada a distancia salvo salvo que ese manejo sea simplemente para que este digamos así entre comillas para que no haga nada el 29 de octubre cuando desplazan al ingeniero Moreno querían poner al ingeniero Villa que actualmente trabaja acá bueno yo soy el ingeniero Carlos Villa y en este momento este el taller no tiene ningún cargo digamos tenemos un jefe que está en Buenos Aires que es el licenciado Grigera Martín Grigera nosotros estamos a cargo de la oficina técnica pero porque nadie me ha puesto a mi jefe de la oficina técnica yo he visto que nadie lo recogió el guante digamos logramos nosotros nosotros consideramos eso como un agravio entonces nosotros el día 29 lo tomamos a la administración queríamos primariamente que se respete las autoridades que habíamos sido consideradas en la puesta en marcha de esto no había ningún justificativo para que dintalen a otra gente tenemos el apoyo del consejo del liberante de esta es mi viejo del diputado Roque Álvarez de la diputada Estela Maris Córdoba el conflicto es porque nosotros no resistimos la privatización nosotros percibimos que que nuestra oposición va a contrapelo de lo que quizá pretende la autoridad de la Secretaría de Transporte del Ferrocarril y nosotros tenemos galpones que están en condiciones pero está ocupado por acción social de la nación mercadería que traen no sé cuál es el destino y ahí está como para ir a trabajar está todo bien está todo en orden no tenemos el problema que tenemos acá de las grúas ahí hay dos máquinas una guillotina y una plegadora que con poca plata se la ponen en condiciones y tiene para trabajar no 66 como tanto sino 300 por lo menos personas para trabajar ahí nomás en ese lugar pero también eso se ha pedido que si lo pueden desocupar no nos dan respuesta el estado a través de la secretaria de transporte que es donde salió la licitación pone el dinero para reacondicionar el taller como una alternativa la veo bastante bastante loable digamos el hecho de que se invierta una cierta cantidad de dinero cosa que hasta el momento no se ha producido en poner en condiciones las instalaciones pero a la vez también tengo una una crítica creo que en el reacondicionamiento podríamos haber ocupado los 66 obreros trabajando digamos en funciones específicas ya que creo que lo podríamos haber hecho bastante un 80 90% del trabajo lo hubiésemos podido hacer y el otro resto bueno contratar personal idóneo en el tema específico y eso significaría creo yo que hubiera podido significar un mejor aprovechamiento de esos 12 millones de pesos todo lo que se haga por el taller tiene que estar inserto en una política de desarrollo sobre qué y para qué va a ser el taller se dice para estar habilitado para reparar vehículos ferroviarios que vehículos ferroviarios el ferrocarril Belgrano está en proceso de una nueva concesión al menos por los anuncios sobre el gobierno entonces qué garantía hay de que va a haber trabajo del taller cómo se va a insertar el taller dentro de esa nueva concesión son cosas que evidentemente no son concordantes en el tiempo hablar de una inversión en este momento del taller cuando está en este momento mismo en proceso según la información que hay la adjudicación a un concesionario en todo el ferrocarril Belgrano al quedar desierta la licitación para la explotación del Belgrano Carga Sociedad Anónima fue declarado en estado de emergencia otorgando el gerenciamiento a la sociedad operadora de emergencia SOE Sociedad Anónima con un subsidio operativo mensual de 22 millones 500 mil pesos la Secretaría de Transporte por uno de esos pases mágicos que puede hacer el jefe de gabinete le da plata al concesionario original que es la unión ferroviaria y le da plata a esta sociedad que se constituyó atrás de Macri apareció un chino trabaja en una empresa importadora de China que importa granos fundamentalmente soja después supongo que yo que el gobierno ha querido ampliar un poco el panorama sindical y le ha dado a la mutual de camioneros no al sindicato de camioneros a la mutual cosa rara porque una mutual no puede estar en una sociedad anónima ni tener rentabilidad en un negocio bueno está la mutual y a la fraternidad y a la fraternidad como sindicato que no sé qué cambio habrán hecho en su estatuto para poder ser socio a Emepa Emepa es el grupo digamos que maneja ferrovía y maneja la hidrovía y otros negocios ahora le dieron la terminal de Mar del Plata y la terminal de La Plata y rollo creo que está bueno es una melancia lo que no se puede seguir es entregando material y entregando subsidios para que el sistema se deteriore cada vez más que es lo que ha venido pasando y sigue pasando mantener 66 personas acá nos parece que es simplemente conformarnos simplemente la foto de la reapertura pero no una perspectiva real de crecimiento no hay futuro para un establecimiento solo el futuro está en recuperar la administración y el manejo de una herramienta como es Ferrocarriles Argentinos y el módulo y el módulo y 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